Policia de Conjitlan, Iscali, muy famosa por su corrupción, a una camioneta 2014, disparaban en persecución, por Morelos y Márquez cruzaron, levantaban polvo, grabado quedó. En la troca iba Octavio Caña, al volante junto a dos amigos, nos vienen siguiendo, puede ser secuestro, fue delito, no hemos cometido, desde Vialago de Guadalupe hasta Bosque de Viena, te escuchaban tiros. Me impactó una troca de valores, pero se siguió por la glorieta, aunque contaba con corte de arma, él no quiso usar la 380, llegando a Prado de Iztacala, se dieron alcance y pasó la tragedia. Entre chamapa y lechería, le disparan por el quemacoco, lo despojan de sus pertenencias, no lo auxilian, muere poco a poco. Carpetazo y tortura aplicaron, pero no contaron, se volteará todo. Don Octavio Pérez, su padre, pidió apoyo al señor presidente, Andrés Manuel, José Sobrador, El apoyo y respaldo en caliente, y el fiscal Alfredo del Mazo, quedó demostrado, es corrompo y corriente. Gran actor cómico destacado, en aquella serie de vecinos, todo México entero le llora, como Benito más conocido, Guillermo Santa Vasco reclama, y su gente gritaba, fue el alto Benito.